Bueno, muy bien, y rápidamente nos vamos a Israel, al encuentro de un querido amigo rosarino que hace años está allí y que honra con su ciencia al mundo, y por supuesto Israel y Argentina, ¿no? Estoy hablando del doctor Félix Umansky, neurocirujano, que reside hace muchos años, ya le perdí la cuenta, ahora se lo vamos a preguntar, el doctor Félix Umansky. Doctor, ¿cuánto hace que está en Israel? Buen día. Buen día, ¿qué tal Herminia? Desde 1973, fue, llegué allí a los tres meses a la primera guerra, digamos, en la que participé como médico, que fue la guerra de Yom Kippur, en octubre, siendo un residente del primer año, y ahí empecé, en 1973. Y a partir de ahí, se quedó siempre por allí. Bueno, me quedé ahí, después fuimos a Estados Unidos, estuvimos cuatro años allí, y volvimos, y cuando volvimos con mi señora, mis dos hijos, me invitaron a trabajar en Jerusalén, en el Hospital Adasa, que es donde trabajo ahora, allá de 1984. A la fe. Sí, 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 exacto, y estuve ahí como aproximadamente 20 años como director del servicio de neurocirugía, y ahora estoy como miembro del staff, pero ya no soy el jefe. Claro. La mayoría de la gente que está en el servicio, son todos, la mayoría, alumnos míos, así que todavía me siento como en casa. Claro, claro. Doctor, y antes de ir al tema puntual por el cual lo llamamos, sigue haciendo... ¿Me escuchás? Sí, perfecto, sigue así, sí, lo escucho perfectamente, doctor. Ahora, perfecto. Bueno, doctor, lo llamaba, más allá de la alegría siempre de poder tomar un contacto con usted, para saber cómo está el tema de Israel, que los ojos del mundo lo miran con gran expectativa, ya ha vacunado, creo que a un 20% de la población, ¿cómo está el tratamiento? Más que eso, más que eso, ya se está acercando al 35% de la población. Mira, el asunto de la vacuna está muy bien, la razón más importante es que existen acá, en Israel la medicina está socializada, no quiere decir que no exista medicina privada, pero la medicina se hace fundamentalmente en los grandes, digamos, centros hospitalarios, y toda la población está aquí asegurada con una especie de gran obra social dividida en cuatro, digamos, como mutuales. Pero cuando yo digo mutuales, estoy hablando de una mutual que puede tener tres millones, otra que tiene dos millones, así, o sea, que son muy grandes. Entonces, esas mutuales están muy bien organizadas y tienen, digamos, las clínicas en donde está el médico de familia y donde van los enfermos por este tratamiento que no necesitan el hospital, y está la función hospitalaria. Entonces, el asunto de la vacuna, que fue un tema que se vino tratando hace varios meses, y Israel jugó a más de una punta, jugó, digamos, con el Pfizer, jugó con el Moderna, y en parte también con la vacuna de Oxford, y al final se decidió que Pfizer era la que iba a aportar, digamos, el gran número de vacunas. Ahora, el asunto este es que la posibilidad de esas clínicas de poder vacunar en forma ordenada es muy alta, y esa fue la razón por la que se pudo vacunar, por supuesto que necesitar las vacunas. Las vacunas empezaron a llegar y ya todo estaba organizado, hasta que llegamos a una situación actual que son más o menos entre 150.000 y 200.000 vacunaciones diarias que se están haciendo. Y esto tiene también beneficio para Pfizer, porque no es solamente que, digamos, que nosotros nos beneficiamos con la vacuna, por supuesto que sí, pero también que Pfizer se beneficia con todo el dato, la big data, data, que le dicen los americanos, porque todo está computerizado, digamos, cuándo recibiste la vacuna, si tuviste algún efecto adverso, cuáles son los efectos adversos, todo eso es una enorme cantidad de datos que Pfizer puede recibir y que van a corroborar o no la eficacia de la vacuna, que ya no es, digamos, una fase 3 con 40.000 voluntarios, sino que es ya con más de 3 millones, casi 4 millones de gente que se ha vacunado y que está completamente toda la data, esas personas están computerizadas. O sea, que acá hay un servicio mutuo, bilateral, no solamente nosotros nos beneficiamos de la vacuna, sino que Pfizer se beneficia también de la experiencia. Claro. Y ahora lo importante es que los datos están empezando a salir. Por ejemplo, digamos, hoy en día hay más de 3 millones y medio de vacunados y un poco más de un millón del grupo más delicado, que son los ciudadanos, digamos, de más de 60 años, que fueron los primeros que se vacunaron. O sea, esa gente mayor de 60 años ya recibió la segunda dosis de la vacuna. Allá hay, digamos, más de un millón de esas personas que recibió la segunda dosis. Y lo interesante es que de los casos nuevos que aparecen, estoy hablando de los enfermos, no de los asintomáticos. Estoy hablando de la gente enferma que viene al hospital. En general, el número de enfermos vacunados con la segunda dosis de mayores de 60 años es muy baja. Es muy baja. O sea que el beneficio de la vacuna es prácticamente confirmado. Claro. Y ahora, no quiere decir que nosotros no estemos ahora en una cuarentena. Nosotros estamos en cuarentena. ¿Y por qué estamos en cuarentena a pesar del beneficio de la vacuna? Porque en Israel no toda la población es mayor de 60 años. Hay mucha población joven acá. La tendencia de los jóvenes no es tan grande para irse a vacunar. Y eso pasa en todo el mundo, no solamente acá. Y después están los grupos, hay otros grupos, grupos grandes como, por ejemplo, grupos religiosos ortodoxos, que esos no cumplen, digamos, con las leyes, digamos, de la cuarentena. Hay velorios de miles de personas. Lo vi el otro día. Inclusive en la Argentina salió la foto en los diarios. Y hace, digamos, todo depende de lo que dice Regan Rabino. Y también parte de la población árabe que no cree mucho en la vacuna. Que vos sabés que hay también todos estos, digamos, programas sociales están llenos de fake news. Que dicen que no te vacunés, que la vacuna es peligrosa, y te va a quedar embarazada, te va a salir un chico enfermo. En fin, o sea que esa situación, que no es solamente pasa en Israel, sino en gran parte de Europa también y de Estados Unidos. O sea, un desdenio por la vacuna hace que todavía no tengamos los efectos que quisiéramos tener. O sea que el factor humano, el factor de que sigue siendo seguir con la máscara, tener la distancia, respetar la higiene, eso no se cumple como quisiéramos que se cumpla. Y por eso, entonces, la situación todavía no está tan buena. Además, hay otra, hay, digamos, enfermedades colaterales. Digamos, no enfermedades, sino complicaciones colaterales que no son de salud. Por ejemplo, la economía. La economía y el cansancio crónico que tiene la gente de estar en cuarentena, que no puede tener actividad social, no puede haber la familia, no puede ir. Ahora, por ejemplo, cerraron acá el aeropuerto. No pueden salir del país, no pueden ir a los restaurantes. ¿Me entiendes? Todo eso causa una situación, fatiga, fatiga. Y la situación económica, sobre todo los pequeños empresarios. Hay muchas protestas, muchas protestas. Es un fenómeno que... Hoy estaba justamente escuchando lo que está pasando en Francia, y yo siempre estoy en contacto con Juan Carlos. Claro, claro, Juan Carlos Chávez. Y Francia está muy mala. No se quieren vacunar en Francia. Y toda la unión, esa unión europea es ficticia, es una desunión europea. Eso no es una unión. Y también, un ejemplo, por ejemplo, hoy escuché que el Instituto Pasteur en París quería desarrollar una vacuna porque no querían, digamos, depender de la vacuna inglesa por factores también políticos, no solamente por factores de la vacuna. Y fracasó. Fracasó la vacuna del Instituto Pasteur. Y ahora, entonces, están con todo ese litigio con los ingleses. Si le van a traer la Oxford, no le van a traer esto. O sea que es un problema muy grande. Lo que yo... Yo estoy siempre en contacto con mis amigos argentinos en Rosario. Y lo que me causó, me causó mucha alegría saber que esta vacuna rusa, por ejemplo, que todos la criticaban, al final parece que es una vacuna que tiene eficacia y es importante porque es la vacuna que ustedes... Claro, vamos a tener. Aparentemente están utilizando, claro. Esa es la que van a tener. O sea que yo les digo, vacúnense, no tengan miedo. La vacuna rusa también es buena. Y lo cual es una buena noticia. No solamente para Argentina, para muchos países. Doctor, usted cree que... Pero la situación es mala, María Armín. La situación es mala. Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que vamos a convivir con este COVID o cepas derivadas del COVID mucho tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero al mismo tiempo vamos a progresar con la vacuna. Hay que llevar esta enfermedad a un... Digamos, al nivel de la enfermedad gripal. Que vos te vas a hacer una vacuna todos los años y van a cambiar las cepas de la vacuna. Porque eso ya no es tan difícil. La tecnología hoy en día permite... Permite, digamos, este... Por técnicas de tipo de genética molecular ponerte un virus o ponerte un material genético modificado para que produzca la proteína, digamos, que va a ser el anticuerpo que va a luchar con una determinada cepa del virus. O sea que vamos a tener que convivir. Los virus van a seguir viniendo, van a seguir atacando. Y va a tener que haber una mejor cooperación mundial. Fijate vos, por ejemplo, un país como Estados Unidos, ¿no? Que en donde un país tan adelantado, este problema de la corona desenmascaró toda la organización, toda la infraestructura de un país como Estados Unidos. O sea que de todo esto van a tener que sacarse muchas conclusiones. Van a tener que mejorar los servicios de salud, indudablemente. ¿Por qué? Porque también en la Argentina y también acá en todos lados. Van a haber consecuencias de esta pandemia que van a ser, espero que sean positivas y que no siempre dependan de la política. Claro. Porque cuando la salud depende de la política, estamos listos. No importa dónde vivís, estamos condenados. Claro. Yo recuerdo que la primera vez que hablamos con usted al principio de todo esto, y junto con Juan Carlos, con el doctor Chávez, yo no sé si fue usted o el doctor que decía, pensar que los países, y más los países potencias, acumulaban en bancos su tesoro, plata, oro, dólar, yen, lo que fuera. Y sin embargo, el tesoro era el que faltaba, los implementos de salud, ¿no? Seguro. Seguro. Sí. Y mira, si las cosas se tranquilizan, otra vez van a volver, los presupuestos para la salud van a bajar, y otra vez la misma historia. Y acá en Israel, digamos, otro problema muy importante es el problema de defensa, o sea que el presupuesto de defensa te saca mucha plata. ¿Entendés? Ese es otro problema particular de nosotros. Claro, claro, claro. Doctor, y... ¿Y cómo están ustedes ahora? Bueno, nosotros ahora con esta expectativa de la vacuna rusa, como bien usted dijo, y fundamentalmente esperando para ver, ayer, ayer el presidente Fernández habló con el presidente Putin, parece ser que, bueno, apurarían el envío de más cantidad de dosis. Lo que a mí me parece, desde mi ignorancia, que hay a nivel mundial un gravísimo problema, que es de producción, sencillamente. Sí, pero mirá, hay varias vacunas ahora que se están produciendo. Fíjate que también en China hay vacunas que se producen, los hindúes van a producir también vacunas, o sea que yo creo que este asunto se va a poder encaminar, yo creo que sí. Por supuesto que siempre ese mismo problema, digamos la gente de mejor nivel económico y social van a ser los que van a recibir primero la vacuna y los otros van a tener que esperar, eso sí. Pero al final yo creo que va a haber para todos. Doctor, como siempre, un placer, ¿eh? Un placer conversar con usted, perdón porque tuvimos algunos inconvenientes telefónicos, pero finalmente lo pudimos escuchar y muy bien. Un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias. De todas maneras, cuídense, sigan con las máscaras y la distancia y la higiene, que eso es muy importante, ¿ok? Y que sigan todos bien y estamos en contacto. Muchas gracias, ¿eh? Bien, hemos conversado con el, un abrazo, con el doctor Félix Umansky, médico neurocirujano, rosarino, que como él nos contó hace muchos años que vive en Israel y que fue, entre otras cosas, quien operó, ¿se acuerdan ustedes al primer ministro Ariel Sharon? Bueno, nada más ni nada menos, ¿no? Que estuvo bajo su mano, su pulso, su conocimiento.